Chicas, esto es antes de salir de mi casa, estoy armando la maleta y tengo tantas cosas aquí en la cama que no sé por qué decidirme porque pues solamente voy por hoy jueves, viernes y sábado y tengo tantas opciones de bikini, sandalias, ya hasta me asoleé porque tengo una hora para alistarme, para alistar la maleta. Así que igual cuando llegue allá al lugar donde voy, ahorita les voy a enseñar bien mi rostro, mi cara, voy a hablar con ustedes, pero sí, aquí estoy alistando lo que es la maleta porque me voy a estar yendo unos días de vacaciones, pero sí, vean, le escarbo, le escarbo y más, salen más bikinis, todos están completamente nuevos. La mayoría, chicas, son de Fashion Nova, creo que casi todos, si acaso uno de Shein, este es de Shein, pero bueno, voy a terminar de hacer mi maleta y ahorita hablo con ustedes. Ok, chicas, ya vamos saliendo de aquí, de nuestra casa, no les he dado contexto para dónde vamos, ni qué onda, mi esposo ya anda echando las cosas a la camioneta, pero ahorita van a ver, es sorpresa para ustedes, ahorita van a ver para dónde es que vamos. Les voy a tratar de grabar todo, un poquito de todo porque ustedes me dijeron qué querían que les grabara, qué voy a hacer ahorita en mis vacaciones. Y desde aquel día fue mi obsesión, te encontré en aquel café, pero tus ojos son la esperanza de volverla a ver, el que anda enamorado y no te viste a gastar, el ex no mató. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo, la bebé. No te preocupes, no me hiciste tanto araño. Música La cara, ya que nunca nos vamos a dejar Para que vamos a... Bien, la dejo Yo no voy a llevar de nada Hay que darle en el cielo Vean, este es mi outfit Y traigo este vestidito azul que les acabo de enseñar Está súper cómodo y es una bolsita verde Muchachas, yo sé que no les he grabado Pero ya llegamos aquí a Mazatlán Ya sé que ya lo vieron ustedes por los clips Que les puse, pero ya estamos aquí Donde nos vamos a quedar Yo sé que no les he dicho bien con quién vengo Como les digo, vengo de vacaciones aquí a Mazatlán Venimos amigos, mi esposo, una amiga mía Así que aquí nos vamos a estar quedando todos Ahorita nos vamos a ir un ratito a maleconear Ya van a ser las 6 de la tarde Así que vámonos para el malecón Y allá les sigo grabando Una cosa que sí tengo que decirles Es que hay muchísima gente Porque pues hoy es el primer día de Semana Santa, chicas Y parece que se vino todo el mundo Anda demasiada gente Yo sé que ya lo pudieron haber visto Por el tráfico que he grabado Pero pues sí, les voy a enseñar mi outfit Ando bien cómoda Y otra cosa Me puse este vestidito azul Esa bolsita verde Y otra cosa, chicas Es que está haciendo demasiado frío Yo traigo puros trajes de baño Y no traje ningún suéter Así que a ver cómo le hago Pero sí, así ando ahorita Bien cómoda Y los saco Bueno, no traigo hasta poner los huarachitos Que traigo Son unos de Fashion Nova Que brillan bien bonito Me voy a retocar un poquito Nada más el polvo Y poquito rubor Porque ya lo maquillé Desde súper temprano Y ahora sí, ya vámonos Este es mi maquillaje Bien sencillito Y en el cabello Pues solamente me lo estuve Agaseando ¡Suscríbete! Y ahora voy ¡Suscríbete! 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 Hola chicas, buenos días, hoy ya es el tercer día aquí en Mazatlán Vean este suéter que traigo aquí, dice Mazatlán Y es que yo sé que ustedes van a ver en el video, chicas Pero tengo que decirles algo Y si alguna de ustedes vino ahorita en Semana Santa aquí en Mazatlán No me dejará mentir, muchachas, que hizo un frío horrible Creo que lo único que no me gustó fue que hizo demasiado frío En lo que es la tarde, la noche, ni se diga Y pues yo traía pura ropa como bikinis, traje baño que ni siquiera me puse ninguno Porque era un frío insoportable Así que aquí tuvimos que comprar ropa de frío Que les digo, yo no traía absolutamente nada Pero bueno, ese no es el tema aquí Lo que les quiero decir es que ya hoy es el tercer día Pero ya nos vamos a ir, nuestros amigos todavía se van a quedar aquí Porque nosotros queremos ir a la playa de allá donde nosotros vivimos Les voy a grabar un poquito también para que la conozcan Está súper bonita, queremos ir también con nuestra familia Así que nos vamos a ir ahorita Nuestros amigos aquí se van a quedar hasta el lunes Y de hecho pues teníamos la opción de quedarnos hasta el lunes Pero sí les digo, nosotros queremos ir para allá Queremos ir con nuestra familia También disfrutar con ellos sábado y domingo Hoy es sábado, no sé si les dije Y ustedes van a decir por qué Ya anda súper arreglada Chicas, esto es para ahorrarme tiempo Porque ya no traigo ropa Como vestiditos y así No, no traje mucha ropa Les digo, traía mucho traje de baño Creo que fue lo que más traje Pero ya me adelanté mucho lo que es el maquillaje Para nada más llegar a mi casa Bañarme, cambiarme y irnos Porque ahorita ya es un poco tarde Chicas, ya no es tan temprano Son si acaso, es que está apagada la camioneta Pero han de ser como las 12 de mediodía Y Mazatlán está de Culiacán Como dos horas y media máximo Así que imagínense Vamos a llegar allá pues a las 2 de la tarde Más de las 2 de la tarde Porque creo que ahorita tenemos que pasar a desayunar Y en lo que me bañito es Y me maquillaba Ya iba a salir bien tarde en mi casa Así que ya aproveché aquí Me maquillé Ya nada más llego allá Me baño, me cambio Y nos vamos Pero sí chicas Esas son las novedades Yo sé que casi no hablé con ustedes Y déjenme las agarrar un poquito mejor Yo sé que casi no hablé con ustedes Pero sí, ahora sí Ahora sí, vámonos A la mujer que más que mujer 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 Gracias.